¿Pero para dónde voy a coger? Una mujer tan brillante como Erótida va a terminar por descubrirte Más temprano que tarde Yo lo vi en el consultorio Agradece que te estoy hablando porque mi tía me dijo que mi difunta madre era amiga de tu mamá Dejá y de apuntar tan alto Para un rey y una reina, mamá Ya vaya a ver que nada es imposible Ya tú vas a morir de estar sola tan rápido Mira, yo te puedo explicar cómo son las cosas, corazón No me digas, corazón, no seas hipócrita, Tomás Morales ¿Qué quieres casar conmigo? ¿Qué estás haciendo, Tomás? ¿Tú sabes cómo es el tema ese de los días fértil en las mujeres? Bueno, ¿y esa pregunta? Una mujer tan brillante como Erótida va a terminar por descubrirte Más temprano que tarde Sobrino, ¿no será momento de que pese y en este de aquí? ¿Pero para dónde voy a coger? Ah, para tocar, ¿no? ¿Pero qué tienes, Magdalena? No hay nada de comida Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos tu like Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido